Estamos de regreso, vamos a compartir con usted la buena del día y es que se seguirá apoyando a la ciencia y a la tecnología durante este dos mil catorce. Recordará que a través del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología durante este dos mil trece, pues se montó una unidad móvil que iba a las diferentes comunidades a acercar a que los niños de estos lugares pudieran tener acercamiento con el mundo de la ciencia. Esta situación se verá reforzada en los próximos meses, pues para seguir motivando a los pequeñitos. En el dos mil catorce, el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología intensificará sus programas de acercamiento a la ciencia en las zonas de alta marginación de la entidad, apuntó su titular Gema Mercado Sánchez. Detalló que durante el dos mil trece se instalaron treinta y dos celdas fotovoltaicas en comunidades sin energía eléctrica, mientras que en dos mil catorce se espera duplicar esta cifra. Instalamos treinta y dos paquetes en comunidades de alta marginación, donde no había luz, en poblaciones de menos de cincuenta habitantes, donde les pusimos planta unas celdas fotovoltaicas para que tuvieran iluminación, echaran a andar un refrigerador, una licuadora, un radio, una televisión, algún molino, alguna cosa, iluminación interior-exterior, un tanque elevado con agua, una bomba. Para los niños se equipó al zigzag móvil con una pantalla de LEDs. Este vehículo acude a las comunidades marginadas para llevar proyecciones de cine científico. Cine científico en todo el estado, en estas caravanas que hacemos de la ciencia, tenemos un proyector nuevo que también nos está llegando, microscopios, en fin, va a haber un equipamiento muy sustancial al zigzag móvil para poder estar más afuera en las comunidades donde hay tanta necesidad. Con imágenes de Iván Barraza y Enrique Hernández, Sara de Santiago, Noticieros Televisa.